Es nacido en esta Estados Unidos, pero trae sangre fina el amigo Tiene corte edad, pero trae buen estilo Apenas con 23 años cumplidos Y hoy tiene lo que muy pocos han tenido Pero se la ripa, le gusta el peligro La escuela no le gustó al muchacho Sale inquieto y bueno pa' otros tratos Y hoy lo miran que anda de arriba pa' abajo Siempre es solo peligroso en su trabajo No estudió, pero sabe que es bueno y malo Y le ayudan los que se carguen colgando Comenzó desde abajo y fue buscando Poco a poco la experiencia va agarrando Pero la envidia no duerme Lo tiene bien comprobado Su padre le dio un consejo que es mejor Siempre andar solo que andar mal acompañado Y mejor solo primo Su padre fue su padre Orgulloso por poder llevar su sangre Su bendición de hacerse lo ha de mandarle Su madrecita le dio la vida Y mientras que no le llegue el día Jamás nunca su familia va a fallarle La palabra para él muy importante Sus hermanos, sus primos muy bien lo saben Que con él cuentan mientras pueda ayudarles Su nombre mejor no se lo sigo Pero le dicen Junior el primo Siempre es solo porque no creen los amigos Las pistolas con oro son su delirio Repartiendo paquetes el mal tranquilo De las estrellas a los tenis cortito es el camino Ahora lo ven bien vestido llevo en carro Un Rolex que va brillando en la mano Cuando no tenía nada Pocos los que le ayudaron Muchos los que se reían Y jamás a él se le olvida Aquellos que lo humillaron Música 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 Gracias.